La temática que abordó este proyecto de investigación sobre el uso del tiempo en trabajos de cuidado y tareas domésticas que realizan las mujeres de la ruralidad y la ruralidad constituye un valioso aporte para el diseño de políticas públicas más igualitarias. En Argentina recientemente en el 2021 se hace por primera vez una encuesta nacional del uso del tiempo que registra y construye datos muy valiosos vinculados al trabajo de cuidado de las mujeres pero en la urbanidad. Esta encuesta no se lleva a cabo en la ruralidad y por tanto allí hay un vacío que hay que llenar y en ese sentido el valor político de nuestra investigación tiene que ver con haber podido registrar las desigualdades territoriales vinculadas y como éstas repercuten en las tareas de cuidado del trabajo doméstico de las mujeres en la ruralidad y en la urbanidad afirma y reafirma la necesidad de un estado presente. Sin un estado presente no hubiese sido posible financiar esta investigación. Sin un estado presente no habría políticas, digamos, no podríamos pensar en políticas públicas integrales que aborden el tema del cuidado y que logren en algún punto subsanar las desigualdades de oportunidades entre varones y mujeres pero también entre mujeres de distintos lugares del país, de distintos territorios que tienen distintas situaciones y necesidades concretas. Uno de los datos que surge de la encuesta es que las mujeres, el total de carga de trabajo de las mujeres rurales y de la urbanidad son mayores a las de las mujeres de la urbanidad. Tres horas más, las mujeres en las zonas urbanas trabajan, tienen un total de carga de trabajo doméstico de cuidado de nueve horas aproximadamente y las mujeres en la ruralidad y la urbanidad casi once horas y entonces eso se da cuenta, digamos, de las desigualdades respecto del acceso a servicios, del acceso a infraestructura, del acceso al agua, elementos fundamentales que tienen que ver o que hacen más difícil el sostenimiento de la reproducción de la vida de las mujeres en sus localidades, en sus comunidades y en sus familias. Esta investigación que iniciamos entre el 2023 y 2024 vinculado a analizar el uso del tiempo de las mujeres rurales y sur urbanas en distintas provincias del país ha sido sostenido por investigadoras, por activistas, por extensionistas y articulado sostenidamente para la para la concreción del proyecto con organizaciones territoriales. Esta investigación incorpora tres institutos de investigación en Mendoza, INSUSO, INDE, Santiago del Estero, Ipsis en Córdoba y el INTA como Centro Regional Tucumán-Santiago. Tuvo como objetivo, porque ya hemos finalizado este proyecto, tuvo como objetivo poder analizar, primero hacer como una sistematización de la información producida en Latinoamérica y en Argentina respecto del trabajo rural, del trabajo digamos las mujeres vinculado a la ruralidad y a la sur urbanidad. Eso es por un lado, pero por el otro producir una herramienta que pudiese recuperar, registrar ese trabajo doméstico de cuidado que las mujeres en la ruralidad y la sur urbanidad hacen para poder resolver un vacío respecto de esta temática. Hasta hace muy poco tiempo este tema no había sido incorporado en las agendas de las políticas públicas de nuestros países y entonces entendíamos que era importante poder realizar. El desafío fue construir una encuesta que tuviese en cuenta que pudiese registrar todas las tareas de cuidado desde que la mujer se levanta hasta que se acuesta, pero también digamos poder mirar algunas condiciones que se dan en sus territorios para poder entender, digamos, cuáles son los condicionantes que hacen más difícil la vida de estas mujeres para la tarea que se les ha pedido históricamente, que se ha pensado como una tarea casi naturalizadamente, aunque el aporte del trabajo de las mujeres rurales y de la sur urbanidad son un aporte central para la economía de los pueblos, para la economía de sus comunidades. Uno de los desafíos de este proyecto es haber articulado, digamos, distintos organismos y universidades a lo largo y a lo ancho del país. Investigadoras, activistas, feministas, integrantes de las comunidades, de las organizaciones en las comunidades que también han sido partícipes de este proyecto. En el caso del INDES, son algunas de las integrantes del equipo Género, Política y Derechos que hemos sido parte de esto. Cecilia Canevari, Irma Chazalleta, Nadia Hoyos, Pesila Abadillo, Lucrecia Gil Villanueva, que es de la red de mujeres del Salado Norte. Y yo, digamos, como coordinadora del proyecto en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!